Bueno, mi nombre es Diego Andrés Palacios, actualmente estoy estudiando Contadoría Pública y pues de vez en cuando soy modelo. Solo conozco a mi mamá, mi mamá viene de Quibdó Xocó, yo nací en Antioquia, Karepa Antioquia y en Uribaba. Llegué a Bogotá en el 2017 por cuestiones de la universidad, soy una persona muy metódica, me apasiona compartir con mi familia, orar cada vez más para construir una mejor versión de mí. Soy un chico homosexual, mi identidad de género como tal es no binario, o sea, digamos que yo puedo transitar en ambos géneros. El hecho de tener tres as que normalmente se asume como que es para las chicas, digamos que en ese sentido puedo transitar en ambos géneros porque sí, esto es una canceta de chico, pero pues esto es un crop top y ya. Digamos que siempre que me pongo en un espejo, trato como de ver en mí esa supermodelo quizás, me reconozco como un chico, una chica, un hombre, una mujer negra, 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 una persona negra. Digamos que lo más difícil de esta cuestión es que por el hecho de, digamos, todo el orden patriarcal, que yo sé que sí es muy marcado como en los hogares de las familias negras en el Pacífico, he tenido como esos choques con personas obviamente mayores que de primera nos dicen como, o sea, esto no es aceptable. Habitualmente la imagen del hombre negro está muy acerca, o está muy arreglada como al hecho de la virilidad, como al hecho de esa supermasculinidad. Y sí me ha pasado mucho que es el choque como de, porque usas trenzas, porque usas un crop top, este es el ejemplo, porque esos zapatos, porque esa camiseta, porque actúas de cierta manera, en ese sentido. Yo siempre había querido tener el cabello largo, incluso a mi mamá le había dicho muchas veces, como en esas cartas que uno le hace como al niño Dios, que me regalara una peluca porque yo quería tener el cabello largo y yo quería ondearlo y hacer movimientos y echármelo hacia atrás y hacerme peinados y todas esas cosas. Yo siempre he sido como, en ese sentido, muy obediente con mi mamá, y ella me decía, vaya, se motila, yo me iba y me motilaba, listo. No es mi cumpleaños, por eso no vamos a pelear. Digamos que estoy fuera de casa, pero igual tengo contacto con ella, ella no está de acuerdo porque mi mamá es súper cristiana. En ese momento de mi vida, ella lo acepta más. Entonces ya no es como, ay, vaya motil, ay, no, quites esas trenzas, ay, no, se le vean feas.